¡Sí, no sobrará! Enrique da Costa entrega osan para el miembro de la policía que se usa para el tratamiento. Comandante del municipio del superintendente Sefi Enrique da Costa Hateten, objetivo que se visita es el apoyo moral del miembro de la policía y la fuerza de la policía que se enfrenta. Atención, hepatitis B, estrés, incluido la biocoria. Mora sin ataca Lino, a huyatina de un rossano lo resinen todo ahora. La gente se ha ido en la casa, y la gente se ha ido en la casa. Y aparte de ser el sargento Francisco Alves Adéten, ni esposa María Lourdes y Atina de un ruasano resenito, moras y semanas más que los hijos más que han salido. Más que el orador en el hospital, no está buena y moro tradicional, incluye la organización de un reza, pero la gente María Lourdes ni moras la recupera. Francisco Alves agradece al comandante Pentel Didi que le diera una visita hoy día a su esposa. Ni moras toma aquí, ni recurso y roda, nunca más lleva servicio a la Policía Nacional Timor-Leste. Más que el miembro Pentel no está en el ruasano moras, pero cada miembro no está en el ruasano. Continúa así, si no está en el salario. Napoleón Xavier, Juvial da Costa, Xiamén. Claro. Así, si no está en el ruasano, no está en el ruasano. Así, me lo hacía.